El chamán de los corridos, con gusto le enviamos un placer, ¡ahora! Por él un claro pelo largo, arma portando, y unos collares que me cuidan a donde yo voy Por un chamán fui bautizado, no soy discreto, a la cintura se me asoman los ojos Y una belleza claro que yo no soy marihuana, pero mis ojos adormilados son Desemblandes relajados, con cada vez preocupados, la vida vino a mi modo y al mío Los virus duros y ahumados, y nunca bajos, el ataco mata que yo traigo en función Muchos se quedan paniqueados, cuando les caigo, estos tatuajes representan peligro Y no la pego de bravo, ni mucho menos de alzado, sin problemas de amistad yo doy Pa' los tropos ciudadano, el tiempo ando ve boxeando, pero pa' las armas también soy cabrón Los tiempos malos ya pasaron, hace seis años, de la guerra me libre ya todo cambió Mi peli cuando andaba en los carros, con leche en el casco, un M4, cargadores y un cortón aglón Experiencia del trabajo, sobrevivir a los vergazos, marcas cicatrices que cargo yo Son tan largo lo que gano, porque faltaron chavalos, mis amigos cayeron en su labor Si festejo es de vez en cuando, y no he enterado, en el estereo se escucha rora de voz malo Con pocos ojos a mi lado, y callado, los que me siguen son confiables y de gran valor Buena gente me he portado, aunque a veces soy el diablo, tengo amistad, es que es la mi admiración Siempre los he demostrado, que como no es el callado, ni las apariencias son engañosos Pero a mí ya me detuvieron, y no pudieron, con el equipo que me encargo siempre ando al Y mi carnal siempre brincando, él va alineando, y ese mente le presenta el martillo, call El camarón va ajustado, con una gorrieta de helado, vamos dejándole su nomadero Me despido saludando, donde se tengo respaldo, traigo bien marcada la corporación ¡Vámonos!